Música Las escuelas sociodeportivas, este es un proyecto ambicioso del señor alcalde, del ingeniero Rodolfo, que busca llegar a la población más vulnerable de la ciudad, a esos niños y jóvenes que están en riesgo de caer en la drogadicción, de caer tempranamente en embarazos, entonces con esas escuelas lo que se busca prevenir es eso, es un proceso ambicioso que ha venido creciendo paulatinamente en el número de beneficiarios. Esto es más un 70% social y un 30% deportivo, básicamente lo que hacemos es que agarramos el fútbol como un canal, un medio para captar a los chicos y realmente a partir de allí trabajar una parte muy social. Nosotros aparte del entrenamiento deportivo, de la actividad física, también nosotros le inculcamos a los niños valores, o sea nosotros antes de comenzar una clase abrimos con un debate de apertura, nosotros tenemos en la metodología la campana, entonces nosotros primero el debate de apertura, después hacemos una actividad, después ya la técnica, la táctica y después sí ya hacemos una retroalimentación de todo lo que hemos visto, entonces para nosotros los valores son muy importantes. Arrancamos realizando el instrumento de evaluación que es la encuesta sociofamiliar para hacer la identificación de las necesidades que hay aquí en las diferentes comunas, para posteriormente hacer el plan de riesgos y iniciar la intervención directamente con los niños y sus familias. Hemos visto a través de las encuestas que realizadas a los padres que hay drogadicción, delincuencia, mucho pandillismo, hemos ya identificado también alcoholismo en algunas familias, maltratos, maltrato intrafamiliar. Esto estar dirigido es como a sacar esos niños de esa monotonía que tienen en los barrios, en la casa y traerlos a que hagan un deporte sano y que ellos no se enfoquen en algo, en un deporte, en una vida sana y no los lleven a tener vicios de nada. He decidido traer al niño porque me parece muy importante para que ellos aprendan, para que sean personas mejor cada día, para que tengan su mente ocupada en algo que es bueno para ellos, como el deporte, entonces pues es muy bueno y tienen buenos profesores, tienen psicólogos y están pendientes de ellos y pues cada día son mejores niños, no son niños que están pensando en la droga o tal vez en cosas malas, ¿no? Esto los mantiene ocupados, su mentecita ocupada. El que inventó esto para estos barrios, bueno, se le da un 10 porque en estos barrios hay mucha problemática de droga, de niños inquietos, de personas que no ven si no sale uno al parque y ve droga. Yo comparto con mis amigos, juego fútbol, entreno, es lo que más me gusta y pasarla con mis amigos. Chévere, para poder saber cómo hacer el fútbol y volverme bueno en ese. Me parece bien porque nos entrenan, nos hacen calentamiento. Ser un goleado, un capitán. Estos son mis sueños de futbolismo. Nos sirve para, pues para uno mismo, ¿qué? Sair adelante, respetar. Soñamos junto a la alcaldía con vivir en una ciudad libre de delincuencia, libre de drogadicción, libre de pandillas, donde todos nuestros niños tengan su propio proyecto de vida para ser exitosos. ¡Se puede!